La entrañable Doña Efi, interpretada por Beatriz Moreno, nos conquistó en vencer el miedo y vencer el desamor. No solo por su gran personalidad y buen humor, sino también por su actitud emprendedora. Doña Efi goza de independencia financiera gracias al arrendamiento de cuartos en una vecindad del Peñón de la Esperanza. Esta actividad económica le queda como anillo al dedo, pues le permite involucrarse y saber sobre la vida de cada uno de sus inquilinos. Y es que no es un secreto que su mayor debilidad es el chisme. Aunque también, Doña Efi nunca perderá la oportunidad de hacer un buen negocio. Así tenga que convencer a personas tan difíciles como Bárbara. Doña Efi también estará en vencer el pasado. Esperamos que la vida le traiga mejores inquilinos y un muy buen chisme. ¡Se lo merece!